bienvenidos a un nuevo vídeo y les voy a mostrar corto sin vueltas cómo se hace para limpiar esta pistola de pintura cómo desarmar y limpiarla por dentro digamos si se te tapó la pistola de pintura que vos apretas y ves que sale raro o no sale o sale muy poco es muy probable que la tengas que limpiar por dentro o sea a veces no alcanza con la limpieza de afuera hay que desarmar es fácil igual hay que limpiar el piquito y limpiar el perno que tiene adentro no es muy complicado quizás muchos dicen que tengo que desarmar la pistola de pintura para limpiarla van a ver qué fácil son un par de tornillitos desarroscar un par de cosas limpiar y volver a armar no 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 es nada complicado se hacen pocos minutos o sea cuando terminas de trabajar tenés que limpiarla con agua debajo de la canilla un poquitito después llenar este depósito sacando obviamente toda la pintura ponerle agua y bueno y hacerla funcionar con agua para que se le limpie todo pero qué pasa si se te tapó si vos la limpiaste correctamente y no te sale bien la pintura es muy probable que se haya quedado pintura seca acá adentro claro después de usarla muchas veces las sucesivas capas de pintura se van secando y bueno llega un momento que se tapa y hay que limpiar hago este vídeo porque había vídeo de cómo limpiar una pistola de pintura pero vídeos de 12 minutos 15 minutos muy largos muy excesivos para mi gusto yo te lo voy a mostrar de una manera corta y eficiente como cómo es que que se desarma para limpiar bueno empecemos es este modelo de total pero todos los modelos sin similares ahí te dejo en pantalla los otros modelos que hay pero también pueden servir para si tenés otras marcas no sé si tenés el black and de que o cualquier otra marca conocida todas más o menos son similares como se limpian varía un poco dónde están los tornillos que se yo pero todas son similares bueno sin más preámbulos primero tenés que acá desenrojas así y esto sale acá solo bueno y ahora voy a sacar este pico me ayudo con una llave francesa pero en el sentido contrario de las agujas de reloj bueno empezamos sacando esta pieza chiquitita bueno y acá revisando en mi caso está acá la mugre fíjense son como pinturas secas son capas como me iba a andar a salir la pintura fíjense todo lo que hay acá sabe que la pintura la pintura que se va secando que se yo esto te lo trae la pistola de pintura lo estoy usando para limpiar ahora debajo de la canilla lo voy a limpiar bien seguido a eso acá hay cinco tornillos voy a sacar para desarmar el resto siempre hay que ser muy cuidadoso con no aparte de nada yo tengo destornillado automático si no con un destornillador común lo pueden hacer listo sacamos los tornillos y ahora desarmamos esta parte bueno estamos así este sería el frente esta es la parte de atrás esto sale así a presión nosotros cabos una vez que nos desarracamos esta pieza la sacamos y vamos a llegar hasta el perno que es este perno que va acá o de acá acá ahora van a ver si no me equivoco se llama perno pero es él es un un fiorito que tiene adentro esto generalmente se ensucia a mí no se me ensucio no sé porque a veces se junta acá la mugre yo lo usé con látex no en mi caso bueno hay que limpiar acá hay mugre pintura pintura seca voy a limpiar todo esto bien debajo de la canilla que quedó limpio bueno ahora sí ahora es otra cosa está esta pieza limpia y está y toda esta parte también todo limpio ahora si la pintura tiene que pasar bueno una vez hecho todo esto ponemos todo en su lugar guarda que no se les pierda esta piecita esto aquí esto así ponemos otra vez buscamos esto es lo que le da acceso a pintar la pintura no yo tampoco soy un experto entiendo tanto soy simplemente una persona que la usa de forma ecuacional en la casa y bueno estoy mostrando como es que la limpio pero bueno esto le cuando uno aprieta de alguna manera la pistola tiene siempre tira aire y cuando uno aprieta acciona el perno y le da acceso a la pintura y sale el aire con la pintura más o menos algo así sería ponemos todo en su lugar de nuevo enroscamos en su lugar esto hacemos coincidir estas muecas tienen que conseguir porque si no después no le va a alcanzar esto ahora igual se van a dar cuenta es fácil no tiene que esto esto bien derecho si no esto no les entra otra es fácil ponemos la carcasa ponemos sus cinco tornillitos en en cinco minutos diez minutos como mucho y bueno listo perfecto ya está la pistola de pintar limpia ahora la pueden llenar tranquilo de pintura y van a ver que bueno esto de forma eventual lo tienen que hacer si ven que se les tapó o algo no funciona como corresponde una limpieza dentro resumiendo es muy fácil tienen que desarmar el pico limpiarlo sacar la carcasa y llegar hasta el perno y limpiar el perno nada más es sencillito el sistema bueno espero que les haya sido útil el vídeo que era la idea y espero que no se les que no se me haya hecho muy largo porque a mí me gusta ver los vídeos así en internet que sean concisos que no duren mucho tiempo y bueno y que me sirvan les agradezco la visita chau hasta la próxima se pueden suscribir a mi canal que hay más vídeos